vamos camino ahorita este a dejar un viaje de bloques hermanos que queremos decirle que aquí y 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 ¿Por qué varón? Mano Luis, que aquí hay unos ampudos arriba. No hay nada, ya los alacranes que hay aquí. Aquí andamos. Bien andamos. Hombre. ¿Pero contento? Claro que sí, contento. Sí, pero contento. Está bien, gracias. Aquí tenemos el mando pastor Carlos del Macapago. Bueno, ¿qué nos cuenta de cómo es el ambiente aquí en estos lados? No, pues aquí trabajando, siervo, aquí trabajando. Miren, al mismo tiempo contento por andar con estos dos muchachos aquí. Dios permite. Van a empezar a hacerle la guerra al diablo aquí. En este lugar de Honduras. Sí, amén. Así que Dios les bendiga a ellos todos. Amén. Gracias. Tenemos aquí el hermano Juan Sánchez, un joven de la iglesia de Holanda. Que están aquí haciendo brecha. Y pues ya pasaron la prueba aquí. En Río Grande. En Río Grande. Pero ahora los vamos a traer a quedarme ellos solos acá. Y después va a venir uno, uno solo. Sí. Sí, a dormir aquí. A ver. Vamos a hacer la prueba más grande. Un saludo. Bueno, bien aquí. Trabajando siempre en la obra del Señor. Y meramente Dios, todo va a salir bien aquí. Haciéndole la guerra al diablo, si no es así. Sí. Y aquí vamos a ayudar a un poquito de bloques que a trabajar vamos. Saludos a toditos ahí. Dios les bendiga. También Dios les bendiga pues. Gracias mi hermano. Bueno ahorita vamos rumbo hacia. Para Matafalos. ¿Eh? Bueno. Y vamos aquí. Como ustedes pueden ver acá. Llevamos un viaje de bloques hermano. Ya que. Pues aquí no es cualquier carro que entra. Y la verdad. Pues verdad. Este. Si hacen un viaje pues. Es caro el viaje. Porque está retiradito. Y. Y las calles no están tan buenas. Pero. Aquí vamos nosotros. Porque gracias a Dios. Me da. Para arriba. Y. Nos hemos estado gozando estos días aquí. En. En Río Grande. Este. En todos estos lugares nos hemos gozado. Pues ayer también nos gozamos. Y tuvimos un culto bien bonito. Nos gozamos. También tuvimos el. El sábado aquí en Río Grande. ¿Eh? Tuvimos un culto bien bonito. Tuvimos un almuerzo. Tuvimos una. Una buena asistencia. Así de que. Pues ahí andamos mi hermano. Esto es Honduras. Estos son los cerritos de Honduras. Usted puede ver. Si. Si. Casi. Casi. No se ven cerros. Ahí puede ver una casita. Por allá. Otra por allá. Y encima. ¿Sabes la hora ahí? Si. 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 Ahí pues. Usted puede ver. Unas rispitas que algunas se quedaron ya. Ya. Se despeñaron. Las hermosas ya están ya. En el otro. Pues ya hemos comido camales también. Y ya los otros han cuchado. Han estado. Comiendo tamalitos. Aquí. En estos lados. Estuvimos también en el Perico. En el Perico. Fuimos a visitar a los hermanos del Perico. Y. Y la verdad que. Es un sacrificio grande. Lo que los hermanos hacen. Para venir a estos cultos. Tuvimos que pasar sobre el río. Nos tuvimos que meter al río. Porque. Estaba creciendo demasiado. Porque había lluvia. Pero. Ahorita pues. Ha bajado un poco ya el río. Porque ya. Ya no llovió ayer. Ni ahora. Así de que pues. Aquí vamos mi hermano. Queremos decirle de que. Estamos contentos por estar aquí ya. Hoy esta tarde salimos ya para Salvador. Para. Irnos preparando para. Irnos ya para nuestro destino. Así de que. Saludamos a todos los hermanos. Que nos van a ver a través de internet. Ahí en. Cualquier parque del mundo. Que Dios les bendiga grandemente. Por estar. Siguiendo la señal de. De nuestros programas. Ahí verdad. De todo lo que hacemos. En estos lugares. Como ustedes pueden ver. Aquí vamos pasando. Por el templo del río grande. Este fue el primer templo. Construido aquí en Honduras. Que. Prácticamente. Es un templo muy bonito. Desde aquí abajo. Y ahí está la casa personal. Ahí está. Allí es donde estábamos. Allí es donde estuvimos. Allí es donde estuvimos. Ayer dormimos. Acá. Así que aquí vamos. Aló pues. Aló. Ahí está el río. Miren. Ahí es donde se baña uno. Miren. Qué bonito. Para bañar allá. Ahí baña uno. Tranquilito. En los pachitos. Porque si no. Es peligroso. Un lagarto ahí. Dicen que hay lagartos. Hay coyotes. Así que. Tremendo. Pues ahí. Ahí viene uno a bañarse. En estos lugares. Pero mira. Qué rico se siente. De verdad. Para disfrutar. La acción que Dios ha hecho. ¿Eh? Bañarse. En esos ríos. Bueno. No. 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 Gracias por ver el video.